El mariscal de campo Russell Wilson se convirtió en el jugador mejor pagado de la NFL tras obtener una extensión de contrato con halcones marinos de Seattle por cuatro años y 40 millones de dólares, de los cuales 107 son garantizados. El coreback publicó un video en su cuenta de Twitter en el que dijo, Hey Seattle, tenemos un contrato, y el canal NFL Network confirmó la información. Con un promedio de 35 millones por año, superará el convenio que Aaron Rodgers firmó con empacadores de Green Bay. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.